¡Ay! ¿Y tú qué crees que se habló ayer en redes sociales? No, no me lo imagino. La silla, la verdad, está buscando un abogado. Si usted quiere, de verdad, hacer un servicio a la comunidad, por favor, represente a la silla. Pues el mismo de Carlos Trejo puede echarle ahí la mano. Oye, bueno, pues sí, obviamente el día de ayer, después de que se diera este incidente desafortunado para el señor Adame, pues se hizo viral en redes sociales el hashtag Adame. Y también bicicleta por el tema de sus patadas, ese estilacho que tiene. Pero varias cosas, Paco. El señor decían ayer también que, pues, ya esto es una farsa, que si ya es un juego, que si el señor ya se agarró de ahí para hacer su publicidad. Pues sí, la neta le sale muy bien. O sea, estamos aquí hablando, ¿no? Cieros de Televisión Nacional de Adame. La neta le sale muy bien al señor. Le sale muy bien, pero bueno, vimos ahí varias cosas. Por ejemplo, este señor, qué poca. O sea, el hombre ya estaba derrotado. Y todavía lo levanta. No, 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 está derrotado. Es una posición táctica, es la posición de la garza. Bueno, estaba acomodándose para dar sus patadas. Es la garza que renace, sí. Sus patadas. Y este hombre todavía lo levanta y lo empuja así como, síguete peleando, oye, todavía no acaba el espectáculo. Pero bueno, vamos a ver qué dijeron ayer en redes sociales después de este hermoso episodio. Esta posición, no cualquiera se puede parar así. ¿Cómo no? Mira. Ah, no, sí está más cañón. Hazle, hazle, ahí en el tacón. Bueno, ¿qué dijeron en redes sociales? A ver. Pollo Lagunes dice, el plan, la novela, no importa lo mal que esté el país, siempre podemos contar con Adame yéndose de nalgas en una pelea para alegrarnos el día 6. Es que sí, es cierto. Si te fijas, las veces que hemos hablado de Adame y que se ha hecho viral, pues siempre está como que pasando algo, bueno, siempre en realidad está pasando algo grave en este país. La verdad es que tiene ese problema. Yo como no tengo nalgas, entonces yo no me voy. Sí, es cierto, pobrecito. La verdad es que sí. No hace, la gravedad no hace su... Exacto. Roberto Flores dice, lo que tiene Alfredo Adame es vértigo, no puede ser que pierda el equilibrio tan fácil, necesita ver un otorrino, pero ya. Oye, sí es cierto, es que aparte sí va como contra las sillas, pero... No, la silla, la silla es la que está en problemas, ya le conseguimos un abogado a la silla. Alcapone, código Alca. Alfredo Adame no entiende que la violencia no es lo de él, esa patada que usa como arma secreta es más peligrosa para él que para el que se la tiene. Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué hace pierna? Sí. O sea... Es su gym. Sí. Ay, no, habían unos memes buenísimos. Si tienen Twitter, por favor, métanse a Twitter y pónganle hashtag Adame y se van a reír muchísimo con todos los memes que sacaron ahí. Iván Lamole, mi querido Iván, dice, Alfredo Adame pelea bien raro. Antes de que le tiren un golpe, ya está en el suelo. Pues para protegerse, es una técnica, Iván, no la entiendes, ¿verdad? Tú no la entiendes. Como no has estado ahí en las peleas... No, Iván, es que sabes que Lamole sí pelea diferente. Él tiene otras tácticas. Sí, no, pero es que hay que estar en el suelo, ya después de en el suelo, ya... A ver, ¿cómo te ganan? A bicicleta. Sí. Bueno, gracias Adame, gracias por hacernos... Sí, sí. Gracias por esta mañana que ha sido complicada, pero siempre contamos contigo. Exacto, bien, por rifarte por nosotros. Máquina mortal.